La primera lectura de hoy ha sido tomada de la Carta a los Hebreos. Creo que es un documento que merece ser mejor conocido por nosotros los católicos. Creo que hay tanta densidad, tanta belleza, tanta fecundidad, que escapa a la mirada de muchos católicos simplemente por ignorancia o tal vez por no tomarse el tiempo de reflexionar un poquito más en esta parte de la Biblia o tal vez porque nosotros, los sacerdotes, predicamos poco sobre la Carta a los Hebreos. Y en ese sentido, quizás no somos inocentes porque dejar de anunciar estas hermosuras, callar estas glorias no es la mejor manera de servir a Dios. Hemos de preocuparnos siempre, lo digo para mis hermanos en el sacerdocio, lo digo para los diáconos y para todos aquellos que tienen el encargo de la Iglesia de predicar en público. Tenemos que buscar siempre cuál es la mejor manera de manifestar la gloria divina y cómo podemos alimentar cada vez mejor al pueblo de Dios. Si los tiempos que vivimos son exigentes, quiere decir que el alimento espiritual que hemos de repartir ha de ser particularmente nutritivo, tiene que ser oportuno y tiene que grabarse muy bien en la mente de nuestros hermanos y en la nuestra propia de manera que podamos vivir en realidad aquello que Cristo nos dijo en el Evangelio de Juan. En el mundo vais a tener luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Con esta introducción quiero solamente mencionar la grandeza y la profundidad que hay en la primera lectura de hoy al relacionar el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo y la alianza nueva que Cristo ha hecho posible. El sacrificio de Cristo es nuevo, no tiene que ser repetido porque es un sacrificio perfecto. Y perfecto no solamente en la intención, sino en el resultado. El sacerdocio de Cristo es nuevo porque no depende de la carne y la sangre, no depende de una genealogía ni de una tribu. El sacerdocio de Cristo es perfecto, permanece para siempre como permanece para siempre la voluntad del Padre que ha querido darnos a su Hijo y la voluntad del Hijo que ha querido obedecer al Padre y que ha querido compadecerse de nosotros. Por eso el sacerdocio de Cristo es nuevo. Y por eso la Carta a los Hebreos saca la consecuencia lógica. Entonces la alianza, la alianza que ha sido sellada con esa sangre tan preciosa, esa sangre, es sangre de una alianza nueva. ¿Te has dado cuenta que eso es exactamente lo que escuchamos en cada Eucaristía? En persona de Cristo, el sacerdote, puedo ser incluso yo, indigno del Señor. El sacerdote dice en persona de Cristo, tomad y bebed todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y esa alianza es nueva porque esa alianza entra profundamente en nuestro corazón para darnos la fuerza interior de la que carecía la alianza sellada a través de Moisés. La alianza de Moisés era bella y sabia cuando pensamos en lo que proponía, pero era claramente insuficiente cuando pensamos en lo que realizaba. En cambio, esta nueva alianza es la alianza que nos trae la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Y esta nueva alianza con esa fuerza del Espíritu es la que hace posible que venzamos nuestras antiguas debilidades y crezcamos como nos pide el apóstol San Pedro en la gracia y el conocimiento de Dios. Y por eso, con esta nueva alianza verdaderamente podemos convertirnos también nosotros en ofrenda y en esta nueva alianza sí que puede cumplirse el plan que Dios tenía para nosotros. Estas son las grandezas, algunas de las grandezas de las que nos habla la Carta a los Hebreos. ¿Cuánto necesitamos acercarnos con más amor, con más atención y con más tiempo a la Palabra Divina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!